A ver, los aplausos, los aplausos. Te voy a dejar las bailarinas, ahí las bailarinas. Ay, nadie sale. Uy. Nadie quiere salir. A ver, esas palmas. Vamos, Kiyoni. Vamos a bailar ahí las bailarinas, Nicole. Vamos, chicas, tienen que aprender a bailar cumbia. Ay, muy suena. 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 Mis benditas, nuestra potencia y más. Mis benditas me revolvan. Cuando trabajas, en mi princesa. Yo no lloro de dolor, son la animación. Yo no lloro de dolor, son la animación. Esa es la primera vez que me enamoré. 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 Me enamoré. Me enamoré. Te amo. Quillone Quillone Matri Gracias ¡Un aplauso!